Bueno, hoy estamos celebrando entre los funcionarios y técnicos de la Televisión Central China, que es una de las televisoras más grandes del mundo, y la Televisión Pública Argentina. Estamos celebrando la realización de la primera coproducción entre Televisión Pública Argentina y Televisión Central China. Es un hecho histórico, Televisión Pública Argentina nunca había coproducido con otro país, ni tampoco la Televisión Central China. Si bien ellos trabajan con productoras privadas, es la primera vez que trabajan con otra televisora pública. ¿Esto puede servir para que se afiancen las relaciones entre ambos países y también que cada uno le aporte lo suyo de lo que sabe respecto de las cuestiones de la comunicación? Bueno, los chinos tienen una forma de encarar los negocios que ellos le llaman win-win, o sea, ganar, ganar. Todos ganan. Si yo gano, él también gana. O sea, es una forma distinta, una filosofía diferente de encarar cómo son las relaciones. Las relaciones tienen que ser en pie de igualdad y de respeto. Pero para que eso ocurra, tenemos que conocernos. Nosotros tenemos que conocer el punto de vista chino, y los chinos deben conocer el punto de vista de los argentinos. Conocer su historia, su contexto, sus circunstancias, para que ese conocimiento nos permita tener una relación mucho más equilibrada. ¡Gracias!